Arrancamos nosotros el 4 de febrero En febrero hemos arrancado las primeras tres semanas todos los días Miércoles y viernes doble turno Ahora este sábado tenemos un partido Después la semana que viene seguimos nuevamente Por la mañana, lunes, miércoles y viernes Esos mismos días a la tarde Y después martes y jueves por la tarde En donde después eso ya se baja por el tema de los colegios, laburos, todo eso Y a partir de marzo ya arrancaríamos lunes, miércoles y viernes por la noche Soy jugadora de primera, sí, juego en el medio, en lo que es doble 5 Y también soy delantera, juego medio de enganche o de 9 Ahí es lo que más me destaco, me gusta Obviamente que siempre estoy dispuesta para lo que necesita el equipo Pero arrancamos un año bastante positivo, con muchas ganas Obviamente siempre pensando en mejor que el año pasado Así que con todas las ganas, con todas las expectativas de que ya arranque el torneo Pero bueno, es paso a paso, primero la pretemporada Meterle con todo y bueno, esperando con ganas el arranque del torneo La verdad que venimos bastante bien Por ahora está bastante divertido Las maneras a veces se complican un poco correr y levantarse Despertarse al principio cuesta Pero una vez que se arranca y después pensás que viene el palo y la bocha Y ahí ya te despertás Y bueno, la verdad también con muchas ganas de que arranque el torneo Siempre dispuesta y bueno, a lo mejor para nuestro equipo Nosotros expectativas locales, vendría a ser con el club Y personal, sumar cada día No tengo expectativas de acá ni mitad de año, ni a fin de año Es sumar entrenamientos, sumar experiencias, sumar diversiones Que es lo que más me gusta como entrenador Y seguir aprendiendo los entrenamientos No hay otra, yo siento que si seguimos aprendiendo A ver, soy un partidario Al ser un formador que me gusta más Que aprendan Que ganar cosas, no es cierto Pero bueno, nada, es mi visión Así que estamos contentos con eso Fue una pretemporada bastante fuerte Hoy de hecho es la parte divertida del día Porque hoy a la mañana fue muy duro Así que nada, con ganas Y acá, tranquilo Este año va a ser muy tranquilo personalmente Pero bueno, cuando suena el silbato Cambian las cosas ¡Gracias!